Mire, no sé si esta es la mamá de Gabriel Cuadri, pero a lo mejor, ¿no? Lo que voy a presentar a continuación es verdaderamente indignante. Es de dar risa, ¿no? Porque, pues así piensan, si no es que muchos, todos los que asistieron a la marcha de cretinazos y fascistas de ayer, una marcha en contra de López Obrador. Una y otra vez nos salieron con la idea de que supuestamente estaban defendiendo al Instituto Nacional Electoral, que estaban defendiendo a la democracia. Nos han reportado a varios compañeros de los medios de comunicación, tanto corporativos como independientes, que hicieron sus sondeos en la marcha y que les preguntaban, oiga, pero usted conoce la, pues vamos, la iniciativa, qué es lo que propone. No, lo único que sé es que López nos quiere quitar la democracia, que vamos a terminar como Venezuela, decía, bueno, como Venezuela, pues llevan cuatro años diciendo eso, y no vemos ahí a Venezuela en México, ¿no? Por ejemplo, que si se plantea que, pues vamos, no se pudo de ninguna forma contrarrestar el discurso. Simple y sencillamente era una marcha contra López, ¿no? Y insisto, ¿no? A pesar de que no juntaron chingos de gente, como ellos dicen, ¿no? Por mucho que le adornaron ya en los medios de comunicación corporativos, que inflaron las cifras, que trucaron las tomas para hacerlas cerradas, de que supuestamente había un chingo de gente, o que hicieron, sí, en efecto, ¿no? Un paneo de reforma, dice que con mucha gente, ¿no? Pero están espaciados ahí, a pesar de que marchó toda la oposición y sus acarreados, y a pesar de que no consiguieron ni llenar el monumento a la revolución, lo que sí consiguieron llenar es sus corazones de odio, y lo que sí vimos fueron chingos y chingos de racistas, eso sí, como la señora que le voy a presentar a continuación, que según yo, pues es pariente de Gabriel Cuadri, no sé si sea la mamá de Gabriel Cuadri, ¿no? Vamos a verla y escucharla, y usted me dice, ¿qué opina de estas cosas? Cucharolas, sartenes, cucharas, hay que hacer ruido, compañeros, es nuestra descendencia la que está de fuego, indio de macuspada, tienes unas patas rajadas, que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco, pendejo. Y le aplauden, y le aplauden, es que le aplaudieron, le aplaudieron a la mamá de Cuadri, bueno, no sé si es la mamá de Cuadri, pero no lo dudaría yo, ¿no? Le aplaudieron a la señora esta, imagínese, hace una serie de insultos racistas, ya no es discriminación, es racista contra el presidente López Obrador por, pues vamos, haber nacido en un pueblo de Tabasco, esta pendeja, considera que el ser indígena es algo de lo que alguien debe avergonzarse, está muy pendeja, ¿no? Esa es la realidad, esa es la absoluta realidad, ¿no? Ya basta de este tipo de estupidez, de pendejadas, esa es la palabra, ¿no? De creer que por pertenecer a un grupo étnico uno puede avergonzarse, todo lo contrario, tenemos que estar verdaderamente felices, verdaderamente orgullosos de ese verdaderamente nutrido mapa genético que tienen los mexicanos, debemos estar tan orgullosos de nuestras culturas, de nuestro gran pasado indígena, de nuestro gran pasado prehispánico, y estas palabras, pues simple y sencillamente son las mismas de otro pendejo, ¿no? Que es un racista y al que fueron a defender ahí a esta pinche marcha de cretinazos y racistas. Esta señora es, vamos, repite las palabras de alguien como Lorenzo Córdoba, perdón que lo echa al agua, pero sé que tiene el video todavía, el audio de Lorenzo Córdoba siendo racista precisamente con los indígenas. Don David, no sé si me lo pueda poner para que, pues veamos que es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo lo que dice la mamá de Cuadri, bueno, no sé si sea la mamá de Cuadri, insisto, ¿no? Pero creo que han de estar emparentados, no sé, ¿no? Mamá, novia, hermana, no sé, ¿no? Vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba en estas infames grabaciones de hace unos años, en las que, pues dice prácticamente lo mismo que esa señora que representó a la marcha de los cretinazos y fascistas. ¿Alguien, presidente, a tus órdenes? Perdóname, perdóname, ¿puedes hablar? Sí, sí, dime, me te escucho. Ah, nada, este, en camino ya al hotel, ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas. No, no, hay que escribir, te acuerdas de las muñecas crónicas marcianas desde el INECA, no, 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 exacto, no, 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 es que desde las dramáticas reuniones con Los padres de Ayotzinapa Hasta esto, cabrón, que es Había un mundo, no voy a mentir Te lo voy a decir como hablaba ese cabrón Que me decían Yo, jefe, gran nación chichimeca Vengo Guanajuato Yo, decir a ti, o diputados Para nosotros, o yo no permitir Tus elecciones Cuando te estoy diciendo Que este güey Yo no sé si sea cierto que hable a ti, cabrón Pero no mames, vi mucho Llanero solitario, cabrón Con ese toro, cabrón No mames, cabrón No mames, no, faltó decir Yo, gran jefe, toro, centavo Viver, gran nación chichimeca No mames, cabrón Ya, 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 ya basta Pero, ya está La mamá de cuadra No sé si es la mamá de cuadra, ¿no? Y no la voy a poner otra vez Porque sus Sus grandes pendejadas Tienen que ser escuchadas Una sola vez Para que nos podamos indignar Y actuar al respecto Para que ahí sí podamos pensar Con objetividad Y determinar El verdadero fin De esta marcha Insisto, una marcha que, pues No juntó los chingos de gente Que ellos querían Juntó chingos de racismo Pero ahí, ahí está No, pues es lo mismo Lo que está diciendo Lorenzo Cordoba Hace algunos años Ese güey Al que fueron a defender Al que le fueron a defender Su salario Esa A ese señor Hasta me da Coraje, ¿no? Es lo mismo que dijo La señora, ¿no? Pues en otras palabras Igual con una serie De peladeces Es exactamente Lo mismo Y le pido a don David Que nos grabe